saludos nuevamente amigos de youtube soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar del McLaren 720S Le Mans y como dice el título aquí recordando la gloria en las artes bueno como sabemos McLaren este año celebra el 25 aniversario de su victoria en las 24 horas de Le Mans con esta edición especial de que va a tener solamente 50 ejemplares para su modelo 720S y bueno que les parece si vamos a mencionar aquello bueno el ecuador de junio sinónimo de las 24 horas de Le Mans y aunque en esta ocasión todo el mundo ha tenido que conformarse como yo por ejemplo con una edición virtual a la espera de la edición real que si todo va según lo previsto se va a celebrar el próximo mes de septiembre muchas marcas han llegado este 2020 con aniversarios bien especiales bueno Porsche ha celebrado los 50 años de su primera victoria con el 917 pero también McLaren ha llegado a un cumpleaños muy especial porque se cumplen 25 años de su primera y única victoria a las 24 horas de Le Mans con el McLaren F1 GTR número 59 con el cual el cual lo manejaron los corredores Girti y Arbileto quien recordemos este pasó en la Fórmula 1 Yannick Dalmas y Masanori Sekia bueno bueno eso fue a lo mando de este automóvil un día 18 de junio del año 1995 un redondo aniversario que la automotriz de Walking ha querido recordar con una nueva edición especial para su modelo 720S llamada precisamente Le Mans bueno esta serie va a estar limitada solamente 50 ejemplares de los cuales solo 16 van a estar en Europa y bueno se distingue y se distingue al resto de los 720S por detalles como su logotipo McLaren 25 Anniversary Le Mans que acompañan a dos colores especiales a escoger el McLaren Orange y el Sarte Grey que se acompaña de un color bueno Grey una imagen y semejanza del McLaren F1 GTR que venció en la edición de Le Mans en el año 95 en zonas como los faldones laterales y delanteros y bueno y también en el parachoque trasero bueno estos modelos también presumen de unas llantas especial SLM de 5 radios muy similares a las del modelo F1 GTR original acompañada de pinzas de freno en color dorado y piezas en color negro brillante en contraste además de una toma de aire sobre el techo bueno para mejorar la refrigeración del motor además todo ello el VIN de cada unidad comenzará con el número 298 que recuerda el número de vueltas completadas de este modelo en aquella edición 1995 de las 24 horas de Le Mans bueno pero aquí no se terminan los detalles en esta edición ya que el interior cuenta también con una tapicería hecha con alcántara en dos diseños distintos a poder escoger ya sea un McLaren Orange o un Dove Grey que cuentan con el logotipo especial del 25 aniversario de la victoria en Le Mans y bueno y están acompañadas al lujo oscuro del resto del interior en el que se encuentra también asiento de competición con fibra carbono un volante con un indicador las 12 en punto a juego con el diseño de la tapicería y una placa especial con el logotipo del 25 aniversario al igual que la parte de las alfombrillas bueno a nivel mecánico este modelo sigue disfrutando de su bloque de 4 litros tipo V8 biturbo que bueno que tiene una potencia de 720 cd que le permite llegar a los 100 kilómetros por hora en apenas 2,9 segundos además de llegar a una velocidad máxima de 341 kilómetros por hora una velocidad de vértigo acompañada de un chassin monocasco de fibra carbono monocache y un sistema de suspensión Proactive Chasis Control 2 a la que se puede añadir otro secta de su división de su exclusiva división MCO bueno bueno este modelo va a tener un precio de 254.500 libras algo así como algo así como 231 millones de pesos chilenos y las primeras unidades van a comenzar a entregarse a sus clientes en septiembre de este presente año 2020 y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Comes! ¡Gracias!